En principio, por supuesto, muy agradecidos con la Universidad Nacional de Río Cuarto que ha hecho de anfitrión en este caso y que nos ha acogido muy bien. Y estamos en una etapa, digamos, primigenia o primaria donde debatimos permanentemente qué organización le vamos a dar, ¿no? Porque vemos que hay mucho trabajo en distintas universidades de distinta índole, disperso, de extensión, de educación, de investigación. De distinto nivel institucional, secretarías, subsecretarías, programas, hay mucho. El desafío que nos planteamos es ver cómo lo podemos organizar y cómo lo podemos aprovechar mejor, ¿no? Pero bueno, este es el quinto encuentro y estamos en esa etapa de ver qué tipo de organización e institucionalidad le podemos dar, que es bastante difícil ponerse de acuerdo, entre otras cosas, porque somos muchas universidades, porque no todas vienen siempre a los mismos encuentros y bueno, porque tenemos realidades muy distintas, ¿no?